Tengo muchas ganas De volverte a ver Despertar contigo al amanecer El amor que tú me diste aquel ayer No olvido lo dulce de tu miel Ven a mi cariño mío, no me hagas esperar Porque quiero todo aquello que tú me das Extraño tus ojos y tu sonrisa Y la manera que me acaricias Tu modo de hablar y tu caminar Y cuando te vistes así sensual Extraño tus ojos y tu sonrisa Y la manera que me acaricias Tu modo de hablar y tu caminar Y cuando te vistes así sensual Tengo muchas ganas de volverte a ver Despertar contigo al amanecer El amor que tú me diste aquel ayer No olvido lo dulce de tu miel Ven a mi cariño mío, no me hagas esperar Porque quiero todo aquello que tú me das Extraño tus ojos y tu sonrisa Y la manera que me acaricias Tu modo de hablar y tu caminar Y cuando te vistes así sensual Extraño tus ojos y tu sonrisa Y la manera que me acaricias Y la manera que me acaricias Tu modo de hablar y tu caminar Y cuando te vistes así sensual Tu smit de mi cariño Y no olvido lo dulce desat reminds Y cuando me acargue Gracias por ver el video.